Bueno, desde acá felicitar a los participantes en este encuentro provincial de rectores y coordinadores con la estrategia de investigación de fractos, en la mañana de hoy nos están invitando la Secretaría de Educación a reestructurar, a resignificar los PI desde el contexto en que cada institución está, puesto que los PI de antes eran unos libros gordos que no utilizamos nunca solamente para presentarlos tanto a la Secretaría de Educación, pero construyéndolos a partir del contexto con la ayuda de padres de familia y comunidad general serán un instrumento muy valioso para las instituciones, un instrumento de orientación, de administración de cada una de las fases que se deben tener en cuenta para la construcción de un PI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!